Cuando el sonar de los cueros comenzó Y al escuchar el ritmo del Coahuacó Como jovencito en el noroeste Este movimiento me conmovió Un tributo a los pioneros Quisiera brindar a los únicos Qué verde que aquí se formó Ay, que suenen los tambores Celebremos los únicos Es digna de admiración Por su grande aportación Muchos para mencionar Salsa fue su revolución Qué verde que aquí se formó Oye, se formó Ay, que suenen los tambores Celebremos los únicos Rumba, 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 rumba Estamos en celebración La rival que nos llega Con su campana y con su bombo Que ven, ven Que ven, ven Que a ti se formó Pero que se formó Ay, que suenen los tambores Celebremos los únicos Oye, Larry Ahí viene Eric Rangel ¡Gracias! Vaya, ahora se sabe que hay salsa En el noroeste ¡Ana! Ay, que suenen los tambores Celebremos los únicos Ay, que suenen los tambores Celebremos los únicos Ay, que grata celebración Celebremos los únicos Para los únicos señores Celebremos los únicos Larry Barrio Muy agradecido Celebremos los únicos Con los pioneros de Nueva York Celebremos los únicos Celebremos, celebremos Celebremos los únicos Para los salseros de ayer, mañana y siempre Celebremos los únicos Salsa fue su revolución Celebremos los únicos Cantos para mencionar Celebremos los únicos Bueno, para los únicos Miracios Gracias por ver el video.